Hola Yona, hola y a los chicos, muchas gracias por la invitación, un placer para mí poder compartir con ustedes tiempos para charlar, primer programa, acá estamos tomando unos mates con mucho frío, pero nada, todo bien, gracias a Dios. Y hoy estar viviendo acá, ya voy dos años y la verdad que la llevamos muy bien, que siempre tuvo potencial Concordia, siempre. Concordia para mí es mi lugar en el mundo y hoy ver, prender la tele y ver que hay chicos de Concordia jugando en la primera división y yo estoy prendido ahí. Yo tengo algo que siempre tengo en mi cabeza o en mi proyecto el día de mañana, ojalá, es un sueño que tengo, ojalá se me cumpla, voy a tratar de ir por eso, de buscar eso, de tratar de agarrar un club y hacer algo, hacer algo para que crezca Concordia, el fútbol de Concordia, que crezca.